El Pueblerino Soy el nuevo Johnny V, un robot con infinidad de accesorios para cualquier emergencia Ese trasto es asombroso Ha llegado a la ciudad para encontrarse a sí mismo ¿Tendré un alma inmortal? Eres humano Sin embargo, nuestro amigo se está despiando Se me puede perder, ¿no? Como las llaves del coche, las capas del sol ¿Cómo se puede perder una llave de 300 kilos? En momentos como este es cuando un robot necesita un amigo Y número 5, está encantado en devolver el favor Un romance, yo te ayudaré Cuando Ben necesita un cupido computador Hoy hace mucho tiempo afuera ¿Tiene problemas de estreñimiento? Número 5, entra en acción Te vamos a reciclar Esa palabra me asusta Prepárese para enamorarse con Cortocircuito 2 Chocas a 5, amigo 5 difícil, choca 3 Una película trae Star